El bacán está muriendo Yo subí de ahí a la compañía de Paco Yo subí de ahí a la compañía de Paco Yo subí de ahí a la compañía de Paco Yo subí de ahí a la compañía de Paco Yo subí de ahí a la compañía de Paco Yo subí de ahí a la compañía de Paco ¡Tumba! 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 ¡Tumba!